bueno vamos a continuar con la aventura de el teorema de limbo vamos a recoger ya tenemos hechas las neuróticas de limbo que era lo que nos dio en la última misión por cierto mi croma prime que guapísimo está está todo guapo se parece lo que allí juega skyrim no recuerda la armadura de épica es la preciosidad y aparte la vi a chetar muchísimo para que haga mucho daño solo como que se hace bien bueno no me enrollo más vamos a ver recogemos la neurótica de limbo y nos debería dar el siguiente paso de aventura una formita más cositas que iremos construyendo así que bueno vamos a ver si nos da el siguiente paso de aventura del teorema de limbo lo establecemos como aventura activa ese es el enemigo sirtió en la misma forma de la misma forma de la raíz que nos dice la interesa salida y ahora vamos a ver si creamos la misma saga es el enemigo sirtió en muerte pero le tengo un kömic sirtió en una forma de libertad es decir que entonces todo ese tipo de normas estas aventuras también, que las iremos haciendo os voy trayendo os iremos trayendo los vídeos, sobre todo, porque la gente que estáis en el directo, estoy grabando aparte mientras que estoy en directo para que los vídeos luego se puedan ver resubidos en el canal de YouTube, vale, gracias a toda la gente que está viniendo, muchísimas gracias la armadura la verdad que es un cheto, me encanta la armadura le tengo que dar las gracias de nuevo a mi colega Gorka que fue el que me consiguió todo el todo entero el Chroma Prime es una pasada, ya veréis cuando se vean los logos del clan y todo eso, bueno, pasión Grineer Interceptación bueno, no son quizás las misiones que más me gusten pero, vamos a ver se colectan los fragmentos de prueba bueno, si es como la anterior que hice, ya visteis que la anterior parte era más o menos igual, había que defenderlas lo que son los juntos son misiones de altruín todas ojo vamos a ver, que vengan para aquí, ya quiero coger B que mal se apunta ahora que mal se apunta voy a coger B antes de nada vamos a coger toda la zona mejor y a limpiar la gente que hicimos ayer vamos allá vamos allá no te escondas vamos a coger C nos han quitado bueno vamos a tener que limpiar un poquito hola cracks muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias vamos a limpiar todo esto vamos a limpiar todo esto vamos a limpiar todo esto vamos a limpiar vamos a limpiar que morir tío te cuesta este con soñoso Eximus bueno no son las misiones que más me molen pero bueno como es parte de la aventura imagino que nos darán a Limbo a Limbo a Limbo Prime me faltan solo las neuróticas que ayer estuve un rato con Gorka y con mi colega Gorka dándole caña a ver si nos salían pero no y gracias a Davia y a Gorka por las por me regalaron reliquias ojo me han quitado eh vamos a pillarle vamos a recuperarlo vamos a ir a tomar de vamos a bajar a tomar de Sí, por aquí no viene otro, ¿no? Otra cañita. Bueno, tenemos otro control, pues ahora habrá que eliminar. ¿Qué? Vamos a ir aquí. Vamos a hacer un poquito de limpieza y a ver si nos da las puertecitas que nos faltan. ¿Qué? Vale. Es que tienes el blindaje por detrás apoyado. Vámonos. ¿Qué tal? No vengáis arriba, no vengáis arriba. Que sí, que sí. Otra vez tengo que volver a coger todas las torres. Eh, no. Extraemos ya, ¿no? Yo creo que sí. Flamentos de prueba de que tenía alguno más, así que... Vamos a ver ahora si nos da el siguiente paso. Me imagino que sí. Sí, porque son tres fragmentos de prueba, parece que los que piden. Así que vamos a ver. De todas maneras ha sido rapidita, la función muy rápida. Seguramente la enlazaré con la siguiente. Y nos va a pedir fabricar los sistemas de limbo. O sea... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver un momentito, Fende. Quizás debería haber hecho una ronda más. Vamos a ver si me da ya para construir los sistemas de limbo. Con los... Sí, nos da. Pues vale, podremos a construir los sistemas de limbo. Vale, que tarda un minutito. Y ahora el siguiente paso que nos va a pedir es... La verdad que no creo que merezca mucho la pena este... Porque es que son... O sea, va a ser esa misión, construir, esa misión, construir. No sé, quizás deberíamos avanzar de otra manera, viendo otras cositas, ¿no? Como lo veis. Vamos a esperar que se construya esto, que se construya en un minuto. Y ahora tendré que poner los sistemas de limbo. Muchísimas gracias... Por el host. Muchísimas gracias, Diego. Por ese host. Bueno, pues vamos a esperar a que se construyan. Y quizás haremos la misión, las... Como hay que construir el... Los sistemas de limbo ahora. Es que la aventura es así. O sea, ayer estuve haciendo también parte de la aventura. Era hacer... Coger los... Lo que son los teoremas estos. Construir el... Las neuróticas. Coger los teoremas. Construir el... Ahora los sistemas. Luego me pedirá el chasis. Me pedirá... Me dará el plano. Vale, listo para reclamar. Lo reclamamos. ¿Veis? El plano de limbo le tengo porque le compré. Ahora los sistemas y el chasis. Así me habéis lo que me lo pedí. Y he marcado tu navegación, Consol. Creo que estarás muy contento con lo que encuentras allí. Vamos a ver. Vamos a ver un momentito, gente. ¿Cuál es el siguiente paso que nos piden? Recuperar el plano de los sistemas de limbo y fabricar el... Vale, pues... Vamos a ver. Vale, pues este es... Nada. O sea, lo que te va pidiendo en la misión es que vayas... Vaya pillando los... 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 Pues son las partes de limbo. Está bien. Ya el plano le tengo. O sea, una vez que tengamos el sistema del chasis ya lo podré construir perfectamente. Pero bueno, vamos a hacer la aventura completa para que la veáis. La verdad que esta... O sea, son misiones a lo mejor un poco repetitivas. Pero para alguien, por ejemplo, que no sabe dónde se consiguen... Gracias por el follow, Raúl. Muchísimas gracias. Para alguien que no... Que no sabe cómo se consiguen las cosas. Pues yo creo que está mejor que vaya subiendo. Ya os digo, quiero ir subiendo todo. Estaréis viendo ahora mismo... En el canal de YouTube ya tenéis subido el segundo sueño. Bueno. Encuentro y protección de las excavadoras. Vale, son misiones... La verdad que son... Las misiones que se hacen... Es todo el rato la misma. O sea... Excavadoras... Me están apretando las mismas misiones. Que en... Que en las neuróticas. Igual. La misma. Vale. Habrá que hacer algún escaneo seguramente para el... El carafe de este. Por cierto. Tengo una will que yo la enseñaré para la gran. Que... Gracias a mi colega Gorka. Que vamos a estar orientando. Pero vamos. Pero bien. Bueno. Vamos allá. Vale, pues nada, vamos a... Yo me quedé encima, ¿eh? Pues ya os digo, el siguiente paso será que nos darán el alcalde del chasis y habrá que construir el chasis. A ver si nos salen los críos estos por las células de energía, porque ayer no salían. Por cierto, estoy haciendo un plan, ¿vale? Estoy montando ya el doyo y tal. El plan se llama Trimstone Crowe de ESP, luego os lo enseñaré en pantalla. Y este es un doyo que va a quedar guapísimo, también gracias a... Tengo que dar las gracias a Nicolás ahora, que me está enseñando un poquito cómo se... Cómo se construye todo y cómo hacerlo, o sea, cómo hacer la estructura. Está quedando bastante guapo, la verdad. Lo que pasa es que ahora mismo, pues el que está construyendo más que nada soy yo. O sea, y el futuro está aportando... Mira, aquí tenemos una célula de rencia, la pillamos. Vamos. Si alguien se quiere unir, pues nada, para divertirnos, hacer cosas de un conjunto. Vale, ya está lleno. Por cierto, tengo ya terminada aquí... Ay, va, chaval, que me han tirado estos. Vamos a reanimar a este. Ah, va. Esperad un momento, gente. Porque voy a tirar esto, porque quiero que veáis... Vale, cómo funciona el veneno este que les meto. Vale, bien. Vamos. Por aquí. Pues ya tenemos un montón de personajes. Tengo un montón de modificadores también que me he pegado a mis colegas. Tengo un montón de cosas. La verdad que he avanzado bastante. Ya os digo gracias, sobre todo, a Gorka, que se ha tirado el rollo muchísimo. Se ha tirado el rollo mucho conmigo. Y me has avanzado mucho en los juegos. O sea, muchísimo, desde luego. Pues os siguen trayendo ya, digo, siguen trayendo más cosas, gente. Todos los vídeos que pueda, todos los directos que pueda. Madre mía. Vale, a ver si me da tiempo antes de que se destruya. ¿Cómo es esto? ¿Vamos? Ahí hay otra. A ver si la trae este. Y aquí tenemos otra. Mira, aquí voy a hacer. Perfecto. Te cogemos. Lleno. Vale, pues ahora simplemente a limpiar. He pasado a ver si ya la siguiente excavación. Allí he recordado el que fue un auténtico despropósito. Porque la peña... Aparte que no aparecían los tíos de la... De la energía. La peña que estaba jugando conmigo. Pasaban desde las excavadoras. Y de todo. Ojo. Me queda ahí un poco arruinado. Y ahora estarán apareciendo bastante. Pero por lo visto depende de la zona abierta. No entiendo que yo pica. Perfecto. Bueno, vamos. Vamos a coger... Ojo. Ojo, pero no puede. Están rotísimos, eh. Juego en PS4, gracias. En PS4. A ver si viene aquí el colega. Me reanima. Que no me reanima. Ya sabes. Me reanima. Juego en PS4. Y ya os digo. Yo le estoy andando muchísima caña. Muchísima caña. Para el poco tiempo que tengo para jugar. La verdad que le estoy andando mucha, mucha caña. Me podría haber llevado a un que le estoy. Y la verdad que tengo... El dojo está quedando bastante guapo. Guapísimo está quedando. Va a quedar mucho más guapo. Y pues nada. Me molaría que se hubiera mucha peña al clan. Para poder ir haciendo un montón de cosas juntos. Va a salir dolones y un montón de cosas. Y las lights ya van a salir... Ya se volverán a salir pronto. A ver si no. Pero veis como... Mira, mira todos los lechos de energía que hay aquí. Cogemos este y nos vamos. Cogemos este y nos vamos. ¿Y tú qué haces? No voy a... Que no me rompan la excavadora. Madre mía. Habéis visto como revienta, ¿no? Yo siento que le tengo que meter mal... Eh... Sí. Ahora mismo estoy... Amigo, estoy haciendo unas misiones que estoy grabando, ¿vale? Luego esta noche sí. Haremos cositas aquí. Haremos reliquias. Haremos lo que queráis. Ahora estoy terminando de grabar la... Toques el teorema del limbo. Y ahora me pondré como... Como me pedirá construir los sistemas del limbo. Mientras que se construyen. Iré haciendo otras aventuras que tengo al paciente. Madre mía la que me estoy llevando. Estaba... Y este que no me harán invadar. Madre mía. Me he quedado con esto. Simplemente le tengo que subir más la... O sea, que aguante más. Que aguante un poquito más. Ya habéis visto el... El aloe ese que deja de... De color morado. Es como un veneno que nos va destruyendo. Nos quedan 50 de equilóstica. Es que es muy worth it, gente. Porque... Como veis... O sea, aquí se aparecen... Aquí se aparecen las movidas también. No como ayer. Ayer fue un auténtico despropósito. No aparecía ninguno. Eh, un momento. Un momento. Dime que tengo por aquí. Ah, mira. Aquí tenemos nuestra energía. Vale. No, no, no. Un momento, un momento. Vale. Bueno, ya la última. Pues veis, aquí ya no aparecen tanto. Tenía que haber recogido los que más aparecen ahí arriba. Ahí está. Tiramos esto. Y fijaos cómo se muere. Fijaros cómo se muere el tenis. Madre mía. La cantidad de veces que me han matado en esta misión. Tengo que mejorar... Tengo que mejorar la build de... De croma. Ojo. Vale. Me ha dado el pleno de los sistemas de limbo. Ya lo tenemos. Así que ya nos podemos ir hacia la extracción. Vamos a coger esto. Ahí ha ido mal. Joder, vaya opción. Vale. Qué rabia me dan esto. A dormir. Y nos vamos. Y nos vamos. ¿Eh? Pues nada. Otra parte de... Ya nos falta el chasis nada más. Porque el plan no lo tengo. Hemos soltado ya la... Hacerlo de energía. Ya nos falta. El plan no lo tengo. Así que nada. Eh... Construiremos a limbo. Más adelante. Pronto también tendremos a limbo prime. En cuanto que consiga... En cuanto que consiga lo que son las neuróticas. Que es lo que me falta. Vale. De hecho las estoy cambiando. Las quiero cambiar por el... Por el chasis de equinose prime. Que me ha vuelto a salir. Entonces si alguno de vosotros. Por ejemplo. Los que estéis viendo el directo. Queréis el chasis de equinose prime. Y tenéis las neuróticas de... De limbo prime. Pues hacemos un cambio. Y nada. Y todos felices. Todos contentos. Bueno. Estamos llegando de la extracción. Otra misióncita superada. Tengo que endurecer un poquito a Chromar. De protección endurecerlo. Y nada. Ahí estamos. El sistema de limbo. Ahora los ponemos a construir. Y los pondremos por otra vez. Pasando algunos mods también. Y nada. La verdad que muy contento. Con este juegazo. Que tiene una cantidad de contenido increíble. Es gratis. Y solo... O sea. Lo que le puedes... Lo que le puedes conseguir con... O sea. Todo lo puedes conseguir con... Jugando. Simplemente. Y hay cosas... O sea. Hay algunas cosas que se tienen que pagar. Pero evidentemente. O sea. Tampoco van a vivir del aire esta gente. O sea. Y para que el juego es gratis. No queramos todo gratis. Así que nada. Bueno. Pues otra misióncita. Yo voy a seguir en directo en Twitch. Que lo tenéis abajo en la descripción. ¿Vale? Voy a seguir grabando un montón de cositas. Bueno. Antes de nada. Vamos a poner a construir los sistemas de limbo. Antes de nada. Y ya dejamos el vídeo aquí. Abajo tenéis todas mis redes sociales. Para la gente que estáis en Twitch. Ahora mismo. Igual. Os digo lo mismo. Tenéis abajo todas mis redes sociales. Todas. Toditas. Todas. Vamos a ver dónde lo tenemos. Es el. Aquí tenemos limbo. Aquí tenemos limbo prime. Como veis. Solo me quedan las neuróticas. ¿Vale? Chasis de limbo. Sistemas de limbo. Vale. Los ponemos a construir. Y ya me imagino que no podremos. No podremos avanzar en la historia. Hasta que. En esta historia. Hasta que lo tengamos construido. Pero vamos a seguir con más cositas. Lo veréis en estos días. Yo es que en Twitch.